Temor 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 Deporte 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 Patata 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 Flor 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 Entender 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 Fumar 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Cocinar 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 Salvaje 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 Casar 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 Temor 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 Deporte Deporte Patata 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 Flor 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 Entender Entender Fumar Chim Cel Salvaje ili Salvaje Casar Abajo Querido 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 Amor 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 Camisa 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 Loco Loco Necesitar 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 Necesitar. Clima. 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 Cambio. 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 Oreja. 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 Barato. 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 Abajo. Abajo. Querido. Querido. Amor. Amor. Camisa. Camisa. Loco. 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 Necesitar. Necesitar. Clima. Clima. Cambio. 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 Oreja. Oreja. Barato. Barato. Enseñar. 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 Detrás. 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 detrás detrás mantener 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 delgado 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 perro 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 morir 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás tenis 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 nadar 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 vestir 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 enseñar enseñar detrás detrás mantener mantener delgado delgado perro perro morir morir hacia atrás hacia atrás tenis tenis nadar nadar vestir vestir llamada 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 responder 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 azúcar 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 Chaqueta. Cortar. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Novela. 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 Sueño. 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 Alegre. 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 Invitación. 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 Llamada. Llamada. Responder. Responder. Azúcar. Azúcar. Chaqueta. Chaqueta. Cortar. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Novela. 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 Sueño. Sueño. Alegre. Alegre. Invitación. Invitación. Pegamento. 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 Giro, 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 jugar, jugar, jugar. Jugar, cuaderno, 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 dormir, 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 dormir. Terminar, 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 terminar. Poner, 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 poner. Correcto. 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 Hornear. 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 Captura. 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 Pegamento. Pegamento. Giro. 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 Jugar. Cuaderno. Cuaderno. Dormir. Dormir. Terminar. Terminar. Poner. 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 CAPTURA CERDO 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 SOBRINA 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 ENFERMERA 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 SALTAR 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 CONEJO 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 COMETA 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 HAMBRIENTO 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 Tomar 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 Gritar 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 Viaje 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 Cerdo Cerdo Sobrina Sobrina Enfermera Enfermera Saltar 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 Conejo 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 Cometa Hambriento Ambriento Hambriento Bezo Tomar Tomar Gritar. Gritar. Viaje. Viaje. Correo. 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 Madre. 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 Pez. 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 Punto. 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 Pobre. 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 Jefe. 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 Pien. 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 Silla. 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 Vaca. 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 Trabajo. 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 Correo. Correo. Madre. Madre. Pez. Pez. Punto. Punto. Pobre. Pobre. Jefe. Jefe. Piel. Piel. Silla. Silla. Vaca. Vaca. Trabajo. 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 Elefante. 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 falda zorro 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 cabra 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 nublado 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 mensaje 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 cuerpo 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 victoria 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 examen 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 elefante 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 falda 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 zorro 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 cabra 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 nublado nublado perfe emotional nublado mensaje 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 cuerpo Cuerpo. Victoria. Victoria. Examen. Examen. Puerta. Puerta. Sonreír. 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 Corto. 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 Corto Pulgar 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 Abuelo 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 Músculo 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 Fácil 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 Diente 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 Gen 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 Prisión 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 Utilizar 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 Sonreír Sonreír Corto Pulgar Abuelo Abuelo Músculo Músculo Fácil Fácil Diente Diente En En Prisión Prisión Utilizar Utilizar Dentista 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 Otoño 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 Llegar 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 En Contra En Contra En Contra En Contra Jardín 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 Llegar Malo 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 Temprano 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 volar 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 tijeras 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 tener 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 dentista dentista otoño otoño llegar llegar encontrar encontrar jardín 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 malo malo temprano 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 volar volar tijeras 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 Tener Gracias 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 Pasar 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 Púrpura 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 Comprar 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 Decir 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 Cuello 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 Voleibol Gracias Gracias Pasar Pasar Púrpura Comprar Comprar Decir Decir Cuello Cuello Alabanza Alabanza Estar Estar Cuenco Cuenco Voleibol Voleibol Largo 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 Tía 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 Ver 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 Limpiar 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 agujero pollo pollo ropa 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 completo 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 largo largo delfín tía tía ver ver limpiar limpiar carne de vaca carne de vaca agujero agujero pollo pollo ropa 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 completo completo agua 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 sangre 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 mojado 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 tenedor 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 COMPROBAR ESPERE ESTUDIANTE 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 BLOQUEAR 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 NEGRO 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 LLENAR 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 AGUA AGUA SANGRE 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 MOJADO MOJADO TENEDOR 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 COMPROBAR 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 ESPER treatments ESPERATING 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 ESTUDIANTE ESTUDIANTE BLOQUEAR BLOQUEAR Llenar, negro, negro, llenar, llenar, ausente, 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 ausente. Ausente, estudiar, 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 arroz, 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 arroz. Arroz, fábrica. 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 Ojo. 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 Hembra. 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 Grueso. 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 Fuerte. Fuerte. A través de. A través de. A través de. A través de. Alto. 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 Ausente. Ausente. Estudiar. Estudiar. Arroz. Arroz. Fábrica. Fábrica. Ojo. Ojo. Hembra. Hembra. Grueso. Grueso. Fuerte. Fuerte. A través de. A través de. Alto. Alto. Obtener. 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 Comer. 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 Hueso. 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 Preocupación. 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 Pensar. 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 Cuchillo Secreto Secreto Bosque 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 Lección 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 Querer 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 Hueso Preocupación Preocupación Pensar Pensar Cuchillo 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 Secreto Secreto Bosque 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 Lección 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 Querer Querer Gris 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 Difícil 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 valiente 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 bueno 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado sándwich 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 orar 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 oa orar oa 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 Boca Mentira Gris Difícil Ahora Ahora Valiente Valiente Bueno Bueno Pedir prestado Pedir prestado Sandwich Sandwich Orar Orar Boca Mentira 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 Nariz 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 Badminton Cocina 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 Frío Débiles Débiles Amargo 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 Ler 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 Botas 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 Feo 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 Nariz Nariz Ratón Ratón Badminton 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 Débiles. Amargo. Amargo. Leer. Leer. Botas. Botas. Feo. Feo. Alrededor. 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 Sobrino. 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 Permanecer. 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 Oso. 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 Disfrutar. 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 Bajo. bajo 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 tiza 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 reloj 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 recoger 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 rodilla 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 alrededor alrededor sobrino sobrino permanecer permanecer oso 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 disfrutar disfrutar bajo 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 tiza 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 reloj reloj recoger 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 rodilla 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 sucio 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 bicicleta 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 excursión 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 Idioma 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 Mano 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 Orgullo 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 Joven 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 Jumpan 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 Dar 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 Genial 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 Sucio Sucio Bicicleta 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 Excursión 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 Idioma 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 Mano 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 Orgullo 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 Poder Ougullo Cobullo Tomas Y Jakobas Witt Bicleta J intrines Genial. Profesor. 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 Imagen. 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 Movimiento. 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 Escribir. 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 Guisante. 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 Danza. 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 Beber. 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 Borrador. 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 Cambiar. 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 Freir. 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 Freír Profesor Profesor Imagen Imagen Movimiento Movimiento Escribir Escribir Guisante Guisante Danza Danza Beber Beber Borrador Borrador Cambiar Cambiar Freír Freír Estómago 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 Programar 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 Enviar 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 Empujar 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 Claro 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 Gimnasio 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 Ben 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 Padre 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Memoria 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 Estómago Estómago Programar Programar Enviar Enviar Empujar 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 Claro Claro Gimnasio 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 Ben Ben Padre 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 Antes de Antes de Antes de Memoria 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 Hijo 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 Bombero 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 Vivid 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 vivir correr 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 fortuna 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 ayuda 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 agrio 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 cura 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 verde 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 solo 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 hijo 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 bombero 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 vivir vivir correr 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 fortuna 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 ayuda ayuda pied República cortes agrio 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 inocentes agrio agrio semanamerican o reciproc meg다� forts Politik agrio solo ir 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 fresco 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 libro 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 pimienta 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 cebra 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 espectáculo 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 plata 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 cazar 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 pie 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 Anillo 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 Ir Fresco Fresco Libro Libro Pimienta Pimienta Cebra Cebra Espectáculo Espectáculo Plata 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 Cazar Cazar Pie 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 Anillo Anillo Ambos 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 Escucha. Escenario. 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 Pecho. 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 Enfermo. 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 Tratar. 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 Sostener. 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 Muy. 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 Manzana. 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 pierna 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 ambos ambos escucha escucha escenario escenario pecho pecho enfermo enfermo tratar tratar sostener sostener muy muy manzana 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 pierna pierna jalar 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 seco seco grande 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 torre 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 sediento 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 hervir 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 Barbero 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 Acuñar 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 Llorar 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 Oficial 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 Jalar Jalar Seco Seco Grande 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 Torre Torre Sediento Sediento Hervir Hervir Barbero 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 Acuñar Acuñar Llorar 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 Oficial Oficial Bolso Matar 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 Detener 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 Paso 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 Descanso 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 Llevar 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 Enojado 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 Bonita 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 Pareja 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 quirú育 Enojado 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 El y El Bast İnt Descanso. Llevar. Llevar. Enojado. Enojado. Bonita. Bonita. Juntos. Juntos. Pareja. Pareja. Águila. 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 Abuela. 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 Pequeña. 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 Fútbol. 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 Seguir. 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 Redondo. 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 Saber. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. excusa 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 brazo 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 águila águila abuela abuela pequeña pequeña fútbol fútbol seguir seguir redondo redondo saber 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 salón de clases salón de clases excusa 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 brazo brazo béisbol 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 tío Tío Codo 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 Sentar 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 Risa 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 Costa 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 Contar 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 Cena 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 Serpiente 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 Viva ¡Viva! 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 ¡Béisbol! ¡Béisbol! ¡Tío! ¡Tío! ¡Codo! ¡Codo! ¡Sentar! ¡Sentar! ¡Risa! ¡Risa! ¡Costa! ¡Costa! ¡Contar! ¡Contar! ¡Cena! ¡Cena! ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vegetal! 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 ¡Enfermos! 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 ¡Después! 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 Hacer, 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 alegría, 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 rana. Rana, rana, rana. Comida, 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 comida. Aprender. 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 Desayuno. 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 Vegetal. Vegetal. Enfermos. Enfermos. Después. Después. León. León. Hacer. Hacer. Alegría. Alegría. Rana. Rana. Comida. Comida. Aprender. Aprender. Desayuno. Desayuno. Guardia. 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 lápiz 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 por 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 regla 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 cepillo 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 caballo 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 fondo 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 mariposa 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 Odio Almuerzo 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 Guardia Guardia Lápiz Lápiz Por Por Regla Cepillo Cepillo Caballo Caballo Fondo Fondo Mariposa Mariposa Odio Almuerzo 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 Lento 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 Afuera 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 Triste Triste Hija 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 Esperanza 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 Mira 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 Marrón Min Marrón Corbata 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 Caminar 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 Crecer Crecer Lento Lento Afuera Afuera Triste Triste Hija Hija Esperanza Esperanza Mira 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 Marrón Marrón Corbata Corbata Caminar 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 Familia 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 Lavar Enorme Enorme Costoso Costoso Soplo Paga 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 Dibujar 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 Solo Solo Familia Familia Lavar Lavar Enorme Enorme Costoso 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 Canta Canta Sopla Canta Sopla Sopla Paga Paga Dibujar Dibujar, solo, solo, ventoso, ventoso, encontrar, encontrar. Encontrar, encontrar, dulce, 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 dulce. Atrás 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 Amarillo 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 Cerdo 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 Valle 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 Tortuga 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 Humano Guay 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 Amigo 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 Encontrar Encontrar Dulce Dulce Atrás Atrás Amarillo Amarillo Cerdo Cerdo Valle Valle Tortuga Tortuga Humano Humano Guay 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 Amigo 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 Vender Vender Ladrar 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 Caliente Caliente Leche 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 Picar 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 Azul 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Pedir 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 cara 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 caramelo 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 vender vender ladrar ladrar caliente caliente leche leche picar picar azul azul me gusta me gusta pedir 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 cara cara caramelo caramelo conducir 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 Efectivo Hablar 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 Aeronave 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 Mermelada 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 Héroe 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 Hombro 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 Huevo 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 Votar 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 Antiguo 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 Conducir Conducir Efectivo Efectivo Hablar 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 Aeronave 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 Mermelada 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 Héroe 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 Votar. Antiguo. Antiguo.